Después de hablar tanto de mi trayectoria, entonces vamos a dibujar un poquito, voy a bocetar un poquito porque eso es como lo que yo más hago y entonces pues no es como si esperar como al final como que sea, no, esto va a ser como una composición de uff, no, o sea, estoy simplemente bocetando y voy a bocetar personajes, escenarios o lo que venga y ya, es como más, esa es como la forma como la que yo trabajo, entonces pues nada, empecemos ahí, vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, este tipo de líneas es como lo que yo más trabajo, digamos, al principio, como si estoy intentando como jugar con formas, no sé, puede ser, digamos, en un personaje, entonces pues bueno, digamos que si el proyecto, si el proyecto es más, es más como no realista, pero digamos que sí, las proporciones de un personaje pueden ser un poquito más realistas, entonces pues puede ser algo así, si el cliente viniera y dijera como no, es que lo que nosotros necesitamos es algo de pronto más estilizado, entonces se podría pensar en cómo cambiar esas proporciones, digamos que la mandíbula sea un poquito más larga, digamos que la nariz puede ser un poquito más importante, o sea, algo así, depende del personaje, o sea, como que tipo de cosas pueden cambiar, ¿no? Siempre hay como una, ¿qué? Como una, ¿cómo se dice eso? Como una barra medidora en la que uno dice como no, o sea, la mostraban en un proyecto que es así, súper cartoon, entonces es como a Alaskar o algo así, o es más como, como entrenar tú a dragón, o así como, creo que bueno, o sea, los personajes de como entrenar tú a dragón también son súper cartoon, solo que son estilizados de otra forma, entonces es un artista que se llama Nicola Marley, que es como, que es como un estilo muy, muy particular. Bueno, digamos que también, o sea, si me dijera como no, voy a, voy a, necesitamos que de verdad sea como muy estilizado, entonces pues yo simplemente es, comenzaría a jugar como con formas, ¿no? Entonces, como que, vamos, esto ya, ¿no? Y acá, un problema, ¿no? Intentando como, solucionar muchas cosas, ¿no? Con la, con la esforra, ¿no? Y este es como mi trabajo de, de, muy, muy seguido, ¿no? Es como, bueno, trabajar, trabajar como con líneas de forma, como, súper bocetuda. Intentar buscar volumen, así, en fin. Para, digamos, si, 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 si fuera a ser un environment, también podría funcionar de la misma forma, o sea, yo podría empezar, digamos, vamos a ver, vamos a hacer, ahorita Master Program está, está hablando de un castillo, o algo así, o sea, en vez, en vez de partir de una foto, como que mi primera, mi primera, mi primera, mi primera approach sería como, bueno, el castillo, queremos que sea, que tenga, bueno, de pronto una, como queremos que pase como, bueno, es un, es un, es un sitio que, que tiene mucho poder, entonces, si ese es el caso, entonces, bueno, digamos, podemos ponerlo en la, en la parte alta de la, de la imagen, así, podemos ponerlo en la montaña, ¿no? Entonces, como que, ah, aquí está la montaña, ¿no? Y, y que, y, ah, un sitio como un poquito inaccesible, digamos, y, ah, y, tiene torres altas y la cosa, estoy intentando, como, no, pegarme tanto al borde, y tal, este tipo de cosas, ¿sí? Y, bueno, la típica composición, ¿no? Entonces, pues, digamos, que si tengo, si tengo, digamos, un castillo, con estos, dos tercios de la imagen, entonces, eh, vamos a ponerle un contrapeso, digamos, acá, como un, un primer plano, que puede tener como, como un pasto, lo que sea, de pronto, estamos pensando en, un árbol, tal, lo que sea, eh, entonces, estoy trabajando, digamos, la composición de, de esa, de esa forma, ¿no? O intentando pensar, como, bueno, como hago para que el ojo del espectador, como que, entre a mi imagen, entraría, digamos, unos unos por acá, como que sigue acá, o pueda seguir un, algún tipo de camino, y llega como a mi, a mi castillo por acá, o sea, como que, el, el ojo, como que, tiene que ir, hacia donde yo le diga que vayan, entonces, como que, voy, voy creando, digamos, como, composiciones muy, muy básicas, aquí, y, bueno, ya después, bueno, así, el propio, matte painting, de, de los anillos, etcétera, eh, bueno, y, en fin, como que puedo mirar, qué, qué, qué tipo de nubes pueden, pueden haber, eh, pero, digamos, que, estoy intentando, como que, poner, eh, mis elementos, de la composición, como, principales, y, a partir de ahí, ok, intentar contar una historia, ¿no? Tiene, tiene mucho que ver, digamos, esta parte, de layout, eh, con, con qué, como, con el storyboard, pues, digamos que, si en un proyecto ya hay storyboards, entonces, pues, ya uno puede saltar de esta parte, y pasar, digamos, a, a lo que es color, ¿no? Entonces, hay como, ese tema, si quiero, como, algún punto de, de atención, como que, bueno, aquí podría haber, eventualmente, pronto, un par de personajes, pensar, bueno, que haya, digamos, un contraste entre ellos, que haya uno más chiquito, de pronto, pues, pues, están, ya, ya como que, estoy empezando, como, a contar una historia, como, con, como, con imagen, ¿no? Entonces, tiene, tiene que ver, como, con, con narrativa, tiene que ver con, como, con formas, sería muy diferente, no, es que el lenguaje que hay en esta, en esta imagen, es un lenguaje, como, muy curvo, sería diferente si, si, si yo quisiera hacer algo, como, 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 que se sienta, como, más hostil, digamos, entonces, mis pinceles, digamos, para dibujar, son, como, muy, muy básicos, digamos, son, simplemente, como, formas, eh, aplanadas, bueno, en fin, eh, digamos, que, bueno, si yo quisiera, como, que, ¿no?, que se siente un lugar, como, un poquito más hostil, entonces, ya estamos hablando, como, de, de formas, de líneas rectas, de, de arcantilados, ¿no?, entonces, bueno, ya, está mi, con mi castillo acá, todo esto es como, cierto, y esta es la parte, como, que, es menos popular, obvio, si yo muestro todo esto, como, que, no va a tener tantos likes, jejeje, en diferentes plataformas, digamos, que es la parte, como, que, más se maneja en la parte del desarrollo, pensar, como, hey, como, que, que, que tipo de historia necesitamos contar en la imagen, y esa es una parte que mucha gente no para a pensar, porque, porque, la gente, de una vez, como, que, abre el Photoshop, y eso lo puedo hacer, como, como, entre brushstrokes, como, brum, 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 aquí hay esto otro, y, como, que, bueno, puedo hacer un fotomontaje, pero, como, que, en animación es como, súper importante, es lo que llama uno el lenguaje, las formas, entonces, como, que, como, que, bueno, pensar, como, bueno, o sea, ¿qué, qué tipo de, de formas tenemos acá? Y, como, podemos, como, contarles esto, entonces, bueno, ahora ya, es un sitio, como, que tiene acantilados, puede tener, de pronto, el, el, un camino, que esté, en el borde, digamos, de, el acantilado, por acá, entonces, estamos ya pensando, bueno, de pronto, puede haber acá, una, puedo poner aquí una montaña, digamos, que haga sentir, como, que, uy, es súper peligroso pasar por allá, ¿no? Es súper peligroso. Como, llegar a este, llegar a este castillo, porque hay que pasar al lado de este, este acantilado, ¿no? Entonces, pues, y estoy intentando, así, como, crear esa composición, o sea, que les digo, sean como súper, súper pacientes, porque, pues, sí, como que es un tema más de, de lo que estoy pensando, más como de la, de la calidad del dibujo, ¿no? Entonces, y lo mismo, como con, el agua, lo que sea, entonces, en vez de, en vez de hojitas, ya, entonces, bueno, ya vamos a tener un ojo, un agua ya más seco, tal, es como un sitio, como, súper hostil, sin mucha vida, en fin, como que hay, hay que estar pensando mucho, como en esas cosas, ¿no? Como, como, ¿cuál es el sitio, y qué luego está pasando acá? Entonces, ya, esto no es tanto como de, de, de amigos, sino es más como, es como, es como, la persona que vive aquí, es, es más bien, complicado, es muy complicado, eh, digamos, bueno, listo, entonces, digamos que, si, si ya dijeran, como, bueno, no, eh, queda, queda más o menos aprobado el tema, entonces, ya, eh, pues, digamos, que aprobado, digamos que, bueno, que a alguien, a quien le debe gustar esta composición, le guste, entonces, bueno, ya, vamos a empezar a, a buscar, ¿no?, referencias, y mira, bueno, ¿cómo puedo yo diseñar este castillo, como, de la forma más, acorde a lo que se necesita, ¿no? Entonces, pues, no sé, si, si hay un, un castillo, que se sienta como, abandonado, o lo que sea, entonces, como, no sé, todo depende de la historia, lo mismo, ¿no?, es el tema, ¿no? Todo esto, como que, bueno, lo estoy sacando de mi cabeza en este momento, o sea, la verdad, quería, eh, como que, trabajarlo así, porque, me parecía un poquito más espontáneo, un poquito como más interesante, que, que si les hubiera tenido, como preparado un, un dibujo, como para hacerles un breakdown, eh, quería trabajarlo así, sí, como porque, sí, me parecía como más interesante ver el proceso, que ver como el resultado final, eh, pero bueno, en fin, como que, una de las cosas súper importantes, y esto le digo a todos mis estudiantes, porque he estado dando clases, eh, es como, partir de referencias, aquí estoy como, dibujando cosas, como que, me vienen como a la cabeza, pero, creemos que en la vida real, en un proyecto de la vida real, yo, estaría partiendo mucho de, de referencias, como, eh, qué tipo de estructuras, eh, pueden estar en un castillo así, eh, entonces ahora estoy intentando jugar, como con, formas y tamaños, es, 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 todo este tema aquí, photoshop, como se usa photoshop, también hay muchas, o sea, como que podemos, podemos usar, hay discutir herramientas, pero, pero en sí, tampoco se puede, como la idea, eh, bueno, en fin, digamos que, esta es, esta es mi forma, de bocetar, de bocetar las cosas, intentar comenzar a, a buscar volúmenes, por el campo, al final puede haber, puede haber, puede haber, podemos utilizar, como varias cosas atmosféricas, como si no, bruma, y todas las cosas, en fin, o sea, de una vez, cuando ya, ya empecemos a pensar en color, ok, podemos pensar en muchas cosas, pero digamos que, en este momento, lo más importante, es encontrar, esas, esas, formas principales, digamos, esa, arte narrativa. Creo que me permite, el dibujo también, es como, sí, como, como jugar con diferentes proporciones, digamos que, bueno, esto lo puede hacer uno, en photobashing también, pero digamos que, el photobashing, como que, de una vez, como que le empieza a uno, le empieza a uno, como a, a poner, como limitaciones, ¿no? Como bueno, cada, cada fotografía tiene su, su perspectiva, o pues bueno, lo, lo que he visto que es súper chévere, últimamente, he estado comenzando a trabajar con, creo que con, con VR, con Gravity Sketch, digamos que, se siente un poquito así, que es como bueno, crear como los, las formas, los volúmenes principales, y, y ya, luego el detalle viene, es un uso de 3D, un poquito más, más tintivo, que, que me parecía como, como súper chévere, en, pareció como más cercano, a la parte, de la producción, digamos, de arte, ¿no? me acuerdo que se dibujaba así, cuando estaban chiquitos, me acuerdo que era, sí, era chévere, como que, nos inventábamos como la, una cantidad de historias, como no, entonces aquí era la fortaleza, ¿no? Entonces, como que no, y aquí están los, y aquí están los soldaditos, ¿no? Cada uno con su lanza, bueno, entonces, nada, estamos aquí, diseñando, acantilados, ¿no? Intentando, bueno, la, la, la cosa importante para hacer, bueno, es que, bueno, si tenemos como, los grandes, los grandes volúmenes, entonces ahora estamos como, haciendo un, un breakdown, ¿no? de, de eso, ¿no? Entonces, digamos que, digamos que, podemos tener un volumen así, como grande, pero entonces vamos a, vamos aquí a, a romper, digamos, de cierta forma, toda esta superficie, intentar darle un poquito más de, de irregularidades, digamos, es como, como una, como en el de las cosas, hay que hacer más temprano, por ejemplo, cambié, cambié el brush, era porque, si, si va, si va a, a trabajar un poquito más de, líneas rectas, como que, este me permitía hacer eso un poquito más, pero si no, como que, podría estar como, todo lo que les digo, pues si, es como si no tuviera un, otro piso, es como si, eso va a, bueno, este es como, como el tema, como, como dedicarse al dibujo, y sobre todo, buscar una industria, que le permita, a uno, como, hacer ese tipo de cosas, ¿no? Otro consejo, calentar, hay veces que eso, parece como todo, irreal, como calentar, cuando uno dibuja, o si uno estuviera, así, pero, o sea, la verdad, el tipo de líneas, que salen, si es, si es mucho mejor, cuando uno está calentando, cuando uno está calentando, un rato, pero bueno, como es para una entrevista, no, tiene toda la razón, es, 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 es más que un, más que un proceso técnico, es, es un proceso muy, muy personal, y es, es muy íntimo, entonces, no, no, no hay que tratarlo tampoco, como de forma tan mecánica, o, o tan transaccional, como que no simplemente, hago esto y ya, sino, es, como lo que dice, hay que estar como, en el mood, exacto, estoy como, bueno, digamos que este es mi punto de atención, estoy dando cuenta que está un poquito alto, un poquito cercano al borde, me gustaría que estuviera un poquito más, como hacia acá, eh, sin perder mi árbol, bueno, en fin, y, ta, 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 no sé si, no, no sé si, 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 seguir, no, con este tiempo, entonces, son rocas en el camino, ¿no? y esto, pues, espero que no sea tan, tan tedioso, ¿no? porque, en fin, tutoriales, de cómo hacer una composición, digamos, en Photoshop, súper rápido, o sea, eso hay por todos lados, y todos están acelerados, no sé si, eh, digamos que esto, ver a, ver a alguien como, dibujar, eh, como en tiempo real, es un tema, que puede ser tedioso, pero bueno, espero que no sea, el caso, pues bueno, aquí estamos, estamos rompiendo, digamos, el, el espacio, un poquito en profundidad, o sea, como que llegue acá, y va a seguir allá, pero como que sienta como que hay, hay un camino acá, ¿no? Entonces, como que, vamos aquí rompiendo, y eso también nos va a permitir, de pronto, tengo que sacar un poquito más esta silueta, aquí, eh, pero nos va a permitir también tener como, como siluetas interesantes, ¿no? en la imagen, ¿no? estamos buscando, ese tipo de cosas, una buena idea, de vez en cuando, es, darle como, un switch, la imagen como que nos ayuda a verla, como con ojos nuevos, y, y nada, después, seguirle dando, ¿no? Otra cosa, bueno, que, que es, que es también, bueno, que cambia en la vida real, es que, bueno, en la vida real, uno siempre tiene como, objetivos, ¿no? Entonces, como que uno, el director, o, ¿qué voy, el production design, le dice, como no, eh, en esta, en esta imagen, lo más importante, es que veamos esta cosa, ya cuando uno está trabajando con proyectos personales, como que uno se, se permite, digamos, hacer cambios, pero cambios que, normalmente en un proyecto, tienen, tienen que ver como con, son cambios que tienen que ver con, con la historia, entonces, ah, eso como muy, muy, como presente, entonces, por ejemplo, aquí como, bueno, como es mi proyecto, y como que vale, entonces, ahora, ahora quiero, eh, que aquí haya una carreta, la típica carreta, que va, en la cual va como, van como los personajes principales, porque van para la ciudad de allá, del fondo, ¿no? Eh, entonces, pues nada, la vamos a, jugar un poquito, con las proporciones de la carreta, tal, pronto, puede tener como, llantas súper grandes, en fin, para diseñar, una vez más, aunque es, es complicado, como, diseñar una carreta, de la, de, a partir de la imaginación, de uno, eh, pero bueno, no me voy a poner aquí, a buscar referencias, para que sea, todavía más, tío, este, pero bueno, en fin, un poquito más, mostrar el producto, al final, sí, no, es, es bueno también, mostrarle, como, como se origina una imagen, no, no siempre, porque generalmente, lo que uno ve, es como la, la parte filtrada, o sea, que, como, para que, como, queda bien al final, pero, la gente nunca muestra, o generalmente, no se muestra, como el proceso inicial, de bocetación, de, de prueba, error, prueba, error, y, y es, y es, y es importante, es importante ver, como, todos estos procesos, y no ver, como, todo un proceso, perfecto, bien, que funciona, porque generalmente, no, no funciona así, la vida real, no funciona así, la vida real, funciona con buenas, y malas decisiones, y como no la resuelve, en tiempo real, exacto, y además, que eso es complicado, uno está haciendo, uno está haciendo, un qué, un, un demo, eh, un tema que es, porque, porque uno, tiene que estar, pensando, mucho, como, tomando decisiones, haciendo errores, y como que la gente, como que lo está viendo a uno, hacer errores, no sé, sobre todo, cuando uno va así, como le estoy haciendo, como, 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 que estamos aquí, como, tratando crear las ciegas, hacia la Bob Ross, como, bueno, y si aquí hubiera un arco, y si aquí, tal, o sea, todos son decisiones, y como que vamos mirando, y vamos, vamos mirando, por ejemplo, aquí, la cabeza del caballo, como que, esta idea, tocando, o sea, estaría haciendo una targente, una targente, con, con, con esta forma, aquí, el cliff, pero bueno, como que, bueno, vamos a echar un poquito para atrás, eh, mirando como con la composición, eh, podemos mirar, podemos hacer que sea mucho más grande, eh, como para hacerlo sentir mucho más en, en primer plano, como que ese tipo de cosas, como que, uno está haciendo como, si lo que usted dice, como decisiones de, como todo el tiempo, y, y si, o sea, si es un demo así, en vivo, es, es un tema que no es, no es tan fácil, y que sobre todo, pues nada, o sea, hay que entender que, o sea, el trabajo que, que uno, o sea, yo, lo mismo, yo podría mostrarles como un trabajo o no, esta vez me fue muy bien, y tal, y este dibujo quedó muy chévere, y entonces, nada, queda re bien, y efectivamente, más likes, pero, sí, eso no muestra como, como, como funcionan las cosas, que, que sí, o sea, este es un, este es un boceto, y, como este boceto, si estudiamos una producción, habrían muchos, ah, ese, más bocetos, ya como no, o sea, este es uno, y, y en el otro, nada, el castillo puede estar más abajo, el otro, el castillo puede ser más grande, el otro, en el otro no hay castillo, la historia cambia, ahora ya no va en carroza, ahora no va a pie, y, efectivamente, o sea, como que, vamos a ir como, tomando decisiones, ¿no? Pero bueno, en fin, ok, esta, esta podría ser como si, como una opción, pero bueno, lo que les digo, es un tema ahí de, de irlo manejando ahí, con, con calma, y sin tan, y con paciencia, lo que les dije antes, como, no ser tan duros con ustedes mismos, o sea, como que, de verdad, como, y, y, y ya a esa etapa, ya, ya, ya se nota que, que ya calentó, ya hace pocos trazos, y ya soluciona más formas, bien, si, ya uno va tomando como decisiones, y ya, como que, no es por decir, no, le cogía el tiro, pero si es como, es un poquito más rápido, como que, bueno, está uno ya, solucionando cosas más rápido, el árbol ahí, ya no, no me funcionó, con este caballo ahí, como que, como que sería, demasiada información, de pronto, pueda, pueda poner algo, como que salga de aquí, como que, bueno, algunas ramas, o algo así, pero, pero si, sería como, de, de, de añadir un marco, digamos, a la imagen, de añadir como, líneas que me lleven, hacia mi, destino, objetivo, pero, pero si, en fin, y al fondo, si las montañas, también me llevarán, hacia donde voy, eh, nada, voy aquí, y lo que les digo, o sea, esto es, super rough, pero es como, una forma de, de pensar las imágenes, que, que es, para mí, en todo caso, es eficiente, y, y que, y me deja ver, si, si algo está funcionando, desde, antes de, antes de ponerme a, aquí a ponerle, por ejemplo, ponerle aquí, como no, van a haber piedras, y va a haber pasto, y no sé qué, eso lo podemos hacer en Photoshop, y lo que les digo, ahorita está el, el que, el, está el, el programa de inteligencia artificial, ya lo hace, pa, 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 pero nada, por ahora, nada sustituye, el hecho, que, como veis, quiero que este, quiero que este sitio, sea, sea más hostil, como, tenga más figuras triangulares, más, más angular, quiero que sea, quiero que sea más o menos estilizado, quiero que sea, claro, que todo eso, todavía no, no se está, no, no está reemplazado, pues, por la computadora, la psicología de las formas, porque estaba mencionando antes, y la psicología de las formas, no es tanto de hacer las formas, sino que, la cantidad y la calidad de las formas, están contando una historia, está, es como lo que vos estabas diciendo, que también tienes formación musical, es el ritmo de la imagen, y la imagen tiene un ritmo, tiene un ritmo dramático, hasta un punto, y después tenemos un descanso, y luego tenemos un punto más fuerte, funciona también de esa manera perceptual, más que simplemente ejecutar, 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 pongamos 100 formas, 50 formas, 30 formas, no tiene sentido, o al menos, por un punto perceptual, no tiene sentido. No, exacto, todo eso, todo eso ayuda como el tema de, de pensando si las cosas funcionan, juntas o no, es como, es, es, esa es la búsqueda, en la que estoy, en la que estoy con esta imagen, en la que estoy todos los días, en mi trabajo, de diferentes formas, ya ahorita, pues nada, lo que es dirección de arte, es lo mismo, es como, eh, esto, esto funciona, tiene el mismo lenguaje, si está contando la historia, en fin, con todo ese tipo de cosas, no, bueno, entonces, pues bueno, ese es un ejemplo, o sea, yo sé que esto, parece como súper caótico, pero esto, para mí, esto, esto para mí, me permite saber, si, si, si puede funcionar, o no, una imagen, como que, si, como que, si, si me canso de esta, entonces, entonces, bueno, entonces, ahora vamos a empezar otra, no, no la vamos a hablar, pero, vamos a hacer otra, no, me parece que, queda más chévere, digamos, si el castillo, como que, está un poquito más abajo, y, y tenemos más bien un valle, pues, que nos lleve hacia él, y, y más bien que, más bien que la, la que, digamos, la carroza, que, que va como más, hacia allá, puede ser algo así, entonces, como que, bueno, también puede ser, un tema así, ¿no? Entonces, como que, dependiendo de la, de la historia, dependiendo de lo que, de lo que se pide, de, qué es lo que se, otra vez, cuál es el mensaje que se quiere transmitir, como que, ahí podemos, podemos comenzar a hacer esas exploraciones, y, y ya, una vez que tenga ese layout, nada, empezar a pensar color, yo personalmente, me siento más cómodo, trabajando así rough, trabajando así, eh, súper rápido, porque me parece que puedo mostrar más ideas, eh, y lo que les digo, eh, no ser tan duro con, con uno mismo, y, y practicar, y practicar, y practicar, eh, si, puede que, así tan rough, como que uno diga, como este, como que, pero como hago para que, para que, para que tenga un impacto, pero es que, en la industria, digamos que hay momentos en que uno no busca el impacto, uno lo que busca es, ser eficiente, en la producción, e intentar hacer la mayoría, intentar hacer la mayor, intentar hacer pasar la mayor cantidad de información, digamos, con un dibujo, y, o con varios dibujos, y entonces, nada, ese es el tema. No, súper, súper, se va a decir useful, se me pega, eh, funciona bastante, digamos, este tipo de, de demos, para pues la gente vea como, que digamos, solamente con esta imagen que está mostrando, ya, puede solucionar bastantes problemas, y, ya después viene como la segunda y la tercera parte, que bueno, empecemos ya a explorar el color, las formas, la luz, pero ya, lo esencial es esto, solucionar el problema, o sea, solucionar esta imagen, de acuerdo a la historia, no es hacer un, lo que, el mismo demo que usted estaba diciendo, pues lo importante no es solo ver como, uy, cómo hace el trazo, ni qué pinceles, sino es ver, qué es lo importante, nos está contando una historia, que está yendo hacia un acantilado, hacia un castillo, y nos está, explicando, pues cómo va el recorrido visual, cómo se mueve nuestro ojo, cómo narra la historia, por medio de la imagen, y, qué decisiones usted está haciendo, tomando en cuanto a las formas, en cuanto a la dirección, a la composición, son elementos que son esenciales, y son muy importantes, que la gente pues entienda, de cómo se genera una imagen, aplica todo, digamos, tú estás aplicando desde la animación, pero en concept bar, desafortunadamente, pues no se está viendo mucho esto, se ve más como saltar directamente al software, y dar cinco clics, y ya está todo renderizado, con neblina y sol, pero no se está viendo un pensamiento, de bueno, cuál es la historia de la imagen, porque pues hacer 20 imágenes, por hacerlas, pues ya se hacen, pero no hay ninguna historia, y lo importante, como artistas, es contar historias, porque, como lo que tú dices, el software nos va a reemplazar, entonces simplemente, hace un clic, y no necesito aprender absolutamente nada, porque ya el programa lo hace, tiene la iluminación perfecta, color perfecto, atmósfera perfecta, y ya los elementos en 3D están hechos, entonces, ¿para qué necesita, pues, ponerse en el trabajo de diseñar, si ya todo está hecho, entonces, ahí es donde viene como esta moraleja, que, pues, estábamos viendo hasta ahora, entonces, ya, ya para cerrar, ya para cerrar este capítulo, pues, obviamente, con inmensa gratitud, gracias por, pues, tomarse todo este tiempo, pues, para explicarnos, hablar de, de la trayectoria, y sobre todo, pues, tomarse el tiempo de hacer, este layout desde ceros, y, pues, antes de cerrar, nos gustaría saber, que es una pregunta, que siempre hago, que si a usted le pegaban con Changla, cuando era chiquito, si me pegaban, con correa, pero, la verdad, yo era más bien coincidioso, entonces, si me pegaban, cuando, pues, hacía alguna, alguna travesura, pero, pero si era con correa, a mi hermana le pegaban, pero si había Changla, había Changla, había Changla, también había Changla, pero, lo que pasa es que en Bogotá, como hace tanto frío, nosotros teníamos alfombra, entonces, Changla no teníamos, me acuerdo que, era más bien como, bueno, ya cuando no había aquel papá, si, se estaba quitando la correa, y ese era un, ese era un, no, es para, para confirmar, no, fue tanto, fue mucho, solo para confirmar, no, mentiras, no, pues, lo voy a decir Jimmy, pero bueno, Alejandro, pues, para la gente que no lo conoce, muchas gracias por, por compartir con nosotros, por estar acá, en este canal, disponible, con su tiempo, obviamente sabemos que está ocupado, por compartir, y por ofrecernos, pues, toda esta experiencia, que nos está, que nos dio, durante esto, durante toda esta entrevista, y, pues, bien, cualquier cosa que quieras decirle, a la audiencia, para despedirte, no, gracias Eduardo, gracias ahí, porque, porque, pues, nada, también el viaje, o sea, desde el principio, siempre, siempre ha sido acompañado, pues, por usted, y también, pues, mirándolo a usted, hubo, pues, nada, a partir de un momento, lo que le digo, como que me, también me fui por mi camino, y me pareció bien, pero, pero, gracias, y, también, gracias a todos, pues, por mirar, y, y, qué pena, pues, el, el dibujatón, como tan lento, ¿no? ver a alguien que dibuja, en tiempo real, es, es, bueno, listo, muchas gracias por todo, y, y, si tienen alguna pregunta, o algo así, pues, nada, me contactan, o algo, dale, entonces aquí, a darle, stop, y, no voy a colgar, chao, bueno, chao,